Se encuentra el motovehículo, la moto, y obviamente para llevarla nuevamente a la vía pública o retirarla de su dueño, tiene que armarla, original como viene, llevar el escape original, y el escape no homologado obviamente queda secuestrado. Bien. Hubo casos que la moto volvía al propietario sin el escape libre. Sí, tiene que llevar el escape original. Si no, la moto queda secuestrada. Muchas motos han quedado. Muchas motos han quedado. Otras regresaron al propietario. Otras regresaron al propietario, haciéndole el cambio del escape. Pero queda un remanente de escapes para compactar, para destruir, ¿no? Exactamente, para dar el fin a todo el procedimiento que se llevó a cabo a través de los controles. Después hay jugador de falta también, que nos dijo que tenemos que dar fin, dar destrucción a esto, y bueno, creímos que era una buena manera, pensamos. Obviamente no somos el único municipio que lo ha hecho, hay diferentes maneras, pero bueno, la nuestra ha tomado una repercusión muy grande a nivel viral. Pero bueno, creemos que era un buen mensaje también de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Mostrando lo que venimos haciendo en materia de controles. ¿Desde cuándo rige esta ordenanza en la Municipalidad de General Cabrera? No, esto es un orden... Si bien no acatamos la Ley Nacional y la Ley Provincial de Tránsito, ¿no? Sí. Compactados. También. Sí. Bien. Ahora vimos los escapes, que eso fue viral. Y que, ¿por qué usted, por qué tomó esa determinación? No, no. ¿Otros municipios dicen, no, yo lo compacto, lo llevo a una empresa, no lo hacemos público? Usted creía que podía dar un mensaje. Creemos que era importante dar un mensaje, creemos que también se podía tomar como ejemplo en otros lugares. Lo que hicimos no es mostrar más que la destrucción de algo que no está habilitado para circular y creo que es importante. Y es lo que dije en muchos medios de comunicación, lo único que estamos haciendo es cumplir con la ley. Nada más. Bien. ¿Por qué antes no pasaba esto? ¿Por qué no lo compactaron de esta manera así? Son momentos, son decisiones. Es la primera vez que lo hacemos. De hecho, tenemos, y llegará alguna vez, formas diferentes. No siempre será así. Y no siempre será así. Digo, porque la gente dice, cortaron la calle, hicieron todo un movimiento. ¿Viste algunos comentarios también referidos a eso, no? Sí, sí, comentarios hemos tenido realmente locales y miles de estas páginas virales que lo han llevado. Y hemos estado, noticias en muchos canales a nivel nacional también. Sí. Y dejando claro que lo único que estamos haciendo es esto, ¿no? Que parece muchas veces en este país raro es aplicando la ley y cumpliéndola. Vos me decís ley provincial, pero a nivel local, ¿qué hay? Hay una ordenanza. ¿Qué dice la ordenanza? La ordenanza de 2022 es esto, ¿no? De no poder circular y donde dar poder... Es muy similar a la ley provincial. Sí, sí, exactamente. Bien, sí, sí. Bien, bien, bien. Y usted, bueno, así comenzó el año Cabrera, ¿no? Con esta noticia. Siendo una noticia, no, no, en realidad, bueno, comenzamos el año así con esto. Fue el 28 de diciembre que se hizo esa destrucción de escapes. Sí. Pero bueno, el año 2024 comenzamos con algunos problemas también por la cuestión lógica, ¿no? De las tormentas, de los vientos, de lo que ha pasado y de las lluvias que vienen cayendo, que obviamente nos han hecho trabajar mucho más a los empleados municipales y a toda la gente por una cuestión lógica, ¿no? De poder acomodar, ordenar y justo en una época del año donde también la cantidad de personal que hay vacaciones es importante.